El Gran Premio de España 2001 marcó el regreso de Michael Schumacher a la posición de privilegio en la grilla de partida. Junto a él, Mika Hacking, su archirrival de los últimos años, lo cual presagiaba una gran carrera. Pero este Gran Premio marcó también el regreso del control de tracción, así como las cajas de cambio y los procedimientos de partida automatizados. Y es precisamente esta nueva tecnología permitida la que le juega una mala pasada a David Coulthard en el momento de partir para la vuelta de calentamiento. La computadora no entiende bien la orden que le da David y simplemente decide apagar el motor. Los mecánicos vuelven a ponerlo en marcha y Coulthard desconecta el sistema para de manera tradicional arrancar. Pero ahora teniendo que partir al último y no desde su tercer lugar original. El Gran Premio se inicia. Por primera vez en casi ocho años no hay humo producido por los neumáticos pues de estos no patinan. No obstante, otro que sigue con la misma suerte que Coulthard es Frenzer. En su caso el motor se detuvo. Sencillamente la computadora no quiso dar la orden de partida y el alemán tuvo que de igual forma desconectar el sistema para iniciar su carrera. Tras superar el escollo de la primera curva, Schumacher es del líder seguido por Hackinen, Barichelo, Rapp Schumacher, Trulli, Montoya, Villeneuve, Räikkönen, Arbein, Heitfeld, Panis y Verstappen los doce primeros. En su afán de recuperar todas las posiciones perdidas, Coulthard se precipitó demasiado y como consecuencia dañó la trompa de su McLaren al golpearse con el Aros de Bernoldi, por lo que una parada en pits no programada se impuso. Al tiempo que adelante, como en los viejos tiempos, Schumacher y Hackinen empezaron a perderse en el horizonte de sus inmediatos perseguidores a un ritmo de carrera endiablado. Casi siete segundos más atrás y constantemente perdiendo terreno, Rubinho era tercero. Rapp Schumacher era cuarto, pero un instante de desconcentración hizo que Ralph pisara la línea blanca del borde de la pista en el momento del frenado y de la reducción de marchas para abordar una curva. La pintura de la línea siempre resbalosa puso inmediatamente al Williams de lado, es decir, trompo irremediable que fue a parar en las trampas de arena. Gracias a ello, Trulli heredó dicha posición, pero fuertemente presionado por el segundo Williams, el de Montoya, quien tras una extraordinaria partida del décimo segundo puesto, ahora ya había escalado al quinto. Mientras Trulli era protagonista en el grupo de punta, su compañero Frenzen, al igual que Kultar, era víctima de la impaciencia al intentar recuperar tiempo perdido lo más rápido posible. Pero en el caso del alemán, su demencia la tuvo que pagar más caro al engancharse con el pobre Pedro de la Rosa en su reentrea a la F1, frente a su público, en reemplazo de Luciano Burti que se fue a Prost. Tanto Frenzen como el Español se quedaron enterrados en la arena. En el Giro 22, Trulli y Montoya se fueron para Boxes, como si se hubiesen puesto de acuerdo en lo que sería su primera de dos paradas planificadas. Y gracias a un gran trabajo de su equipo mecánico, el colombiano pudo ganarle la posición al italiano, algo clave en este circuito en donde es muy difícil pasar a causa de la turbulencia. El local Alonso fue el siguiente y a continuación todos los demás, siendo Hacking en el último en parar en su garaje con el objetivo de tratar de esta manera de pasar a Schumacher. Pero intento fallido, el piloto de Ferrari se mantenía la cabeza al tiempo que Josh Verstappen sufría un pequeño despiste al mando de su Arrows hacia Tech. De regreso a la pista, en la punta las posiciones seguían intactas, pero a un ritmo de carrera siempre infernal, pues si bien Schumacher seguía la cabeza, Hacking lo perseguía de manera implacable nunca más de tres segundos. Sin duda que la presión era muy fuerte. En tercer puesto, Barichelo inamovible, corriendo en solitario, ya que Rubiño por un lado no tenía argumentos para estar a la par de Schumacher y Hacking, y por otro, era mucho más veloz que el Winas de Montoya, ahora cuarto. En quinta y sexta posiciones teníamos a Villeneuve, quien en pits también pasó a Trulli, ahora sexto, y no muy lejos del canadiense. Mientras que en la séptima y octava ubicaciones teníamos respectivamente a Ryan en el Jaguar y al joven Raikkonen en el Sauber Petronas. En la vuelta 43, Barichelo fue el primero en entrar a pits para llenar su tanque de combustible y cambiar neumáticos. Con ello, la danza de los mecánicos se inició por segunda y última vez en el día. Todos entraron, a excepción de Hacking, que una vez más iba a intentar demorarse en su parada para ver si finalmente lograba superar a Schumacher. No obstante, antes de eso, Rubens Barichelo debió resignar su intocable tercer lugar a causa de un brazo de suspensión trasero roto, en un incidente que no es la primera vez que se le presenta a Ferrari y que llevó al brasileño al abandono. Como anunciado, Hacking entró por su respectivo segundo abastecimiento siete vueltas después que Schumacher, quien durante ese tiempo cargado en combustible, no podía girar al ritmo de mica. Por consiguiente, objetivo alcanzado. Hacking salió de pits algunos metros por delante de Schumacher, por fin como dueño del primer puesto. Avi Arvain una vez más no pudo recibir bandera a cuadros a causa de una nueva rotura de motor. Así entonces, luego de perseguir a su víctima como una verdadera ave de presa durante 50 vueltas, Mika Hakkinen era el nuevo líder, seguido a pocos metros por el propio Schumacher. En tercer puesto rumbo al podio y deleitando a todos los sudamericanos, teníamos a un Juan Pablo Montoya, pero el colombiano a casi una vuelta de líder con un Williams lejos de estar al nivel de Ferrari y McLaren en esta oportunidad. El cuarto lugar le pertenecía ahora a un consistente Villeneuve y Subar, dejando el quinto al Jordan de Trulli, y el sexto para que se lo disputaran entre Heighter y Kultar, quien no tuvo mayores inconvenientes para pasar al piloto de Sauer. El escocés realizando una extraordinaria carrera viniendo desde la vigésima segunda posición para instalarse en la sexta casilla. En la parte final del Gran Premio, Schumacher empezó a experimentar fuertes vibraciones de sus neumáticos que le impidieron seguir rivalizando con Mika. Pero cuando todo parecía indicar que el finlandés tenía asegurada su primera victoria en este año, la tercera consecutiva en España, en la mismísima última vuelta su motor Mercedes rindió el alma y de manera increíble, insólita, Hakkinen no pudo alcanzar la meta quedándose a sólo cinco curvas, algo más de un kilómetro y medio de poder lograrlo. La última vez que algo así había sucedido fue en 1991, cuando Nigel Mansell tuvo la misma suerte en el Gran Premio de Canadá de ese año. Como consecuencia, pues, Mika Schumacher se encontró con un lindo regalo, con un triunfo que ya lo tenía perdido, pero así son las carreras en que a veces el pan suele quemarse a las puertas del horno. Gracias a ello, Juan Pablo Montoya finalizó segundo, consiguiendo así sus primeros puntos a más de su primer podio en Fórmula 1. Tercero terminó Villeneuve, siendo este a su vez el primer podio para VAR y el primero para el canadiense en casi tres años. Cuarto fue Trulli, quinto Kultar y sexto Heisel. Con esta victoria en la tabla de posiciones, Schumacher le volvió a sacar ocho puntos de ventaja a Kultar y Ferrari 18 a McLaren. Es ineludible que Mika nunca olvidará este fin de semana en Cataluña, pero por otro lado, la presencia de Schumacher y Montoya en lo más alto del podio de ganadores nos hace soñar. Ojalá esto sea un verdadero presagio de lo que nos ofrecerán estos dos haces del volante en un futuro no muy lejano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!